El que se sanó, que haga su testimonio, puede pasar, amén. El que se sanó, el que todavía le falta un poquito, por ahí todos los semanas, para que le ore, ya. Y se vaya sano y curado. Ahora, Señor, señora, mira acá, mírame, mírame a mí, mírame, amén, Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó a usted? Yo he perdido la visión, no veo. ¿Usted no ve? Sí. ¿Va a venir para que Dios abra sus ojos? Amén. ¿Todavía no ve? Un poco ya, pero quiero que me... Por ahí está, por ahí. Por ahí, váyase al ladito de ese. Ahí, al lado de ese, que está allá, para allá. Vaya, que se quede viendo esta mujer, ya. Déjala viendo. ¿Su nombre? Laura. ¿Ya recibió sanidad que le des a pendejo tal cosecho el día, miércoles, 31 de mayo? ¿Cómo? ¿Ya recibió sanidad? Sí. ¿De qué sabe? Me dolía mucho el estómago. ¿Y ahorita? No. Sí. Aplausos para el señor Jesús. Los primeros vilaros hoy día miércoles, el iglesia pendejo tal cosecho, aquí en la fe nacional, miércoles, 31 de mayo. Otra persona. ¿Su nombre? Pamela. ¿Y ahora sí o sería que le des a pendejo tal cosecho hoy día, miércoles, 31 de mayo? Sí. ¿De qué sabe? He tenido dengue y he venido con malestar, dolor de cabeza y el cansancio que no me dejaba. ¿Cuánto tiempo? Ocho días, ocho días, doctor. ¿Y ahorita cómo se siente? Bien, ya no siento. ¿Ya está salida y curada? Sí. ¿De dónde viene? De Lambayeque. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración a Jesús. Ollentes, una mujer con dengue sale sana y curada con las oraciones de la iglesia pendejo tal cosecha. La mejor medicina y la única medicina contra el de que se llama Jesucristo. Él dice, yo soy tu sanador. Amén. Su nombre. Dios le bendiga. Rosario, pastor. ¿Qué le dio sanidad aquí en la iglesia pendejo tal cosecha hoy día, miércoles, 31 de mayo? El día domingo estuve en ayuno. Y en ayuno me empezó a doler la barriga fuerte, pastor, no tenía, no, yo, me dolía la barriga demasiado, pastor, no tenía y me puse a orar con mi cuñada y me liberté y me sané. Se puso a orar y Dios le libertó y le sanó. Y está en testimonio que Dios ha hecho un milagro en usted. ¿Y a dónde nos escucha? En un guatebar. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración a Jesús. Milagros, sanidad y liberaciones en la iglesia pendejo tal cosecha. ¿Ya sanó? ¿Ya sanó todavía? A ver, que le oren allá, que le oren ahí en los hermanos, para que dejes la muleta y te vas corriendo, ¿ya? ¿Su nombre? Erika. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pendejo tal cosecha hoy día, miércoles, 31 de mayo? Sí, ya recibió sanidad. Yo prometí dar mi testimonio y ayunar todo el mes de mayo para que el Señor me sanara de unos granos que me habían salido de mi rostro y ya estoy san y curada. Ayunó todo el mes por ese motivo y ya está sanada. Ahora, 31 de mayo, está dando testimonio que Dios ya te sanó. Todo su cuerpo estaba con granos. El rostro, la cara, la cara, la cara. ¿Y le molestaba? Sí. Y hizo el ayuno del mes para que Dios le mande la medicina celestial y ahora está sana y curada, porque ahora no tiene ninguna mancha. No, estoy sana, de morro. La gracia esposo, testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Dílaro, sanidad y oración a través de las oraciones en la iglesia pendejo tal cosecha. ¿Su nombre? Gracias a ti, Esteban. Y ahora, Señor, sanidad aquí en la iglesia pendejo tal cosecha hoy día, miércoles, 31 de mayo. Sí, pastor. Tuve tres días en cama sin poderme levantar. Estaba con malestar de cuerpo, dolor de columna, todo, fiebre. No pude levantarme de la cama. ¿Y ahorita? Ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Estás sanando? Sí. ¿Y él le sanó? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentejo tal cosecha. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. María Chukimango. ¿Ya recibió Sanidad aquí en la iglesia pendejo tal cosecha hoy día, miércoles, 31 de mayo? Hace dos semanas que he estado bien mal con dolor de estómago y yo le prometí al Señor dar mi testimonio que me quite el dolor y me quitó. Le quitó el dolor cuando usted le dijo, Señor, dé misericordia, quítame dolor, yo voy a dar mi testimonio. Y en ese momento se le quitó. ¿Usted estaba escuchando la radio o cómo? Escucho todas las mañanas. ¿Vamos de salvación? Sí. ¿Por dónde? Yo vivo en Sáñan. ¿Ah? Yo vivo en Sáñan. De la bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones, a través de las oraciones en la iglesia pendejo tal cosecha. ¿Su nombre? Teresa. ¿Ya recibió Sanidad aquí en la iglesia pendejo tal cosecha hoy día, miércoles, 31 de mayo? Sí, yo estaba tres días con fiebre, malestar, dolor de huesos, con esta enfermedad de dengue. Y un familiar me dijo, tómate una pastilla para que te baje la fiebre. No, yo no voy a tomar nada, voy a esperar en el Señor Jesucristo porque yo estoy haciendo el mes de ayuno y yo sé que el Señor Jesucristo me va a sanar. Y gracias a Dios ya estoy bien de esta enfermedad. Dios me ha sanado esta enfermedad. ¿No hay dengue? No, gracias a Dios. ¿Fiebre, no? Fiebre, malestar, sensación de gómitos, perdí el sabor de las comidas, no tenía apetito de comer, pero así ahí con mis ayunos, gracias a Dios, ya Dios me ha sanado. Para el dengue no hay remedio terrenal, solamente la oración a Dios en el nombre de Jesús. Y ahora está sana y curada. Sana y curada de la mayeque. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración a su milagros, sanidad, liberación a través de las oraciones en la iglesia pendejo, está la cosecha donde predicamos el evangelio del Señor Jesucristo para la salvación de las almas. ¿Su nombre? Dios lo bendiga, pastor. José Hernández. ¿Ya recibió salir aquí en la iglesia pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 31 de mayo? Tengo dos testimonios, uno que me oró un yácono, me había dado el dengue en casa y me oró y el diablo salió, me quedé libertado, gracias a Dios tenía dolor de fiebre total, dolor de estómago fuerte y... ¿Desapareció? Desapareció. ¿La oración del nombre de Dios? Del nombre de Dios. ¿Y el otro? Acá que he venido con... me fracturé dos costillas, pero ya, gracias a Dios, se me ha ido el dolor, me fracturé dos costillas, se habían salido y ahorita ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Y habían salido las costillas? ¿Y cómo saben? Estuve entrenando y ahí se me salió, la semana pasada vine y recibí sanidad poco, pero ahorita ya no me duele nada, ya no. ¿Y dónde vienen? Distrito Laguna de Mucupé. Un abrazo, esposo, testimonio para la gloria, el amor al cielo, Jesús. Para ti. Su nombre, acércate, acércate. Su nombre. Alejandra. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día, miércoles, 31 de mayo? Sí, vine con un malestar de las piernas y del brazo que tengo como insuficiencia venosa. No tengo presión en el pecho y se adormece el brazo. Y también pensamientos negativos que no me dejan dormir, como ansiedad y pánico. Y todo a causa, esto último a causa del dengue, me dijo el doctor que era porque estamos débiles. Pero igual ya superé la fase del dengue y sigo con eso. Entonces he pasado por este proceso y siento que estoy tranquila, ¿no? Quería agradecer a Dios por eso. La gracia a Dios porque yo ya le sanó, ya no hay sus malestares. No, no tengo malestar. Cayó por tierra. ¿Cómo? Cayó por tierra, no cayó al piso. No puso por tal oración. Sí. El que no ha podido azortar es el que le tenía enfermo. Ese es el diablo. Como el diablo es un espíritu, no lo vemos. El que le sanó es el Espíritu Santo, que es Dios. Y también como ese espíritu no lo vemos. Ahí está el problema. A Dios no lo vemos, pero está aquí. Al diablo no lo vemos, pero él está aquí también. Donde está la reunión de Dios, el diablo también está. Y afuera está pues con todo el mundo. Por eso es que el mundo hace lo que hace. Porque el diablo lo induce a hacer eso. Nuestros gobernantes, ¿por qué hacen los gobernantes? Porque el diablo les induce. Ya, la mujer usa pantalón. Cuando la vida dice, no, debe de usar pantalón la mujer. ¿Por qué es abominación a Dios? ¿Y por qué lo usa a la mujer? Porque nadie le habló la palabra a Dios y el diablo le está engañando. Usted es mujer, ¿no? Sí. La verdad es que el pantalón es para la mujer. Este para el hombre y para la mujer es el vestido. Por eso acá miembros, usted las ve con su falso vestido. Porque ya conocen la palabra de Dios. Estas cosas no las predican en ninguna iglesia. Al contrario, a nosotros nos critican por predicar eso. Que nos sigan criticando. El pantalón te lleva si te mueres derechito al infierno. La Biblia dice que esté establecido para los hombres que mueran una vez después de la muerte y viene el juicio. Así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. ¿Ya? Entonces ahora ya sabe. Usted no lo sabía. Pues que Dios le sanó. Porque si usted ya sabía, Dios le sana, Dios le no se cambia. ¿Ya? Ahora como ya le estoy diciendo, Cristo dice, mira, fuiste sanado, no peques más para que no te vengan cosas peores. El pecado es el que trae las consecuencias. Y el pecado es del diablo. Y el diablo está aquí. ¿Ya? Si le gusta aquí, no hay que decir que no. Aquí y afuera también, como le repito. Y Él nos acusa. ¿Ya? Él es el que nos pone enfermedades, pero con el permiso de Dios. Porque Dios dice, yo soy Dios, que hago morir, hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien le iré a mi mano. Pero Él no mata a nadie, ni enferma a nadie, porque Dios es amor. ¿Y quién es el que enferma? El diablo. Pero pide permiso. Primero te acusa y luego pide permiso. Así como a Jó, que a Jó lo acusó. Déjame tocarle y vas a ver que va a blasfemar de ti. Entonces ahí Dios le dice, ya tócalo, pero no quita su vida. Y lo tocó. Y Jehová dijo, Jehová, Dios. Y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Ya? Sepa usted que hay un espíritu del diablo. Lo sabe de usted, todo el mundo sepa. Y es un espíritu de Dios. El espíritu de Dios es espíritu santo. Ya, Dios le bendiga. Sigue usted buscando a Dios. Lea la Biblia, ¿ya? ¿Y usted ya ha cesado todavía? Ya, pastor. ¿Cómo se llama? Yo soy Octavio Piscolla. Cuenta el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia Pendejo, Tala Cosecho. Hoy día, ¿qué estamos? 31 de mayo. 31 de mayo. Pastor, yo vengo a dar mi testimonio porque... Yo tenía una operación, me operaron el 3 de mayo, antes de la cena, porque soy miembro. Pero gracias a Dios le doy porque toda mi operación ha salido bien, porque mi operación ha sido riesgosa. No, usted le operó el médico y usted encomendó su operación a Dios. Oró, Señor, que el médico sane, utilízalo, Señor. Y Dios lo utilizó y salió bien. Sí, salió todo lo que le pedía el Señor, todo me ha dado. Porque en todo no se me puso ningún traba de nada. Se creyó de Dios, ¿te das cuenta? De verdad. Hay que agradecerle eso. La operación que me ha hecho con un tumor grande, cerca de más de medio kilo, que es el del colo, que es bien riesgoso. Y gracias a Dios. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su nombre. María Carmen, yo entero. Ya le sigo, salía aquí en la iglesia Pendejo, Tala Cosecho, el día miércoles, 31 de mayo. Sí, el doctor Terrenal me detectó cáncer. El lector le dijo que usted tenía cáncer. El médico. Sí, me ha venido con dolencias y ya no tengo dolencias. Con la dolencia del cáncer, ¿qué le dolía? Me dolía por acá, la espalda, así acá. La costilla, su vientre. Mi vientre. ¿Y ahorita? Ya no me duele. Nada, nada. No, ya no. Milagro, y un aplauso para el señor tremendo, milagro oyente. La iglesia Pendejo, Tala Cosecha, no duele nada, nada. Dios la bendiga. ¿Cómo te llamas? Walter Negra. Cuenta el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia Pendejo, Tala Cosecha, hoy día miércoles, 31 de mayo. ¿De qué sana? El día de ayer vine a la iglesia con mi mamá. Ya. Ahí ya hemos andado en doctores, no he encontrado la sanidad, tiene tumores. ¿Y ahorita? ¿Cómo está usted? Estoy tranquila. ¿Ya no hay tumores? Sí, sí, ya estoy bien, un poquito. ¿Hay que le ore por ahí? No podía caminar. ¿Usted no podía caminar? ¿Qué dice? No podía caminar, dice. No podía caminar. ¿No podía caminar para allá? No, pero ¿quién? Quiero ver yo, pues. Yo tengo que ver para creer. Corre para allá. Corriendo, corriendo. No podía caminar. Y mírala. ¡Aleluya! Camina mejor que nosotros. Ya regresa, regresa. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Y se va corriendo. ¡Aleluya! No podía caminar. No podía caminar. ¿Cuánto tiempo? Y no aguantaba dolores. Tiene un año. Un año sin caminar. ¿Y ahorita? Desde ayer que venimos, normal puede caminar, ya no siente dolores. Sí. ¿Y ayer se ha sanado? Sí. Ayer he venido, por eso me ha sanado. ¿Está contenta? Contenta. ¿Quién te sanó? Sí. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y el que te enfermó, quién es? El diablo. El diablo. El diablo ha venido para matar, matar y destruir. El diablo quería matar, sino que Dios no lo ha permitido. Le ha permitido que le ponga una enfermedad porque en algo se ha portado mal con Dios. Y viene acá y le pide misericordia y Dios le ha enviado sanidad. Lo ha reprendido al diablo y por eso ya está corriendo. Así no caminaba. No podía caminar. No podía caminar. ¿Y de dónde viene? Mucho dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. A mí, a mí, a mí también sonaba demasiado. ¿Y ahorita? Ya no. Ya no sé. Ya no, ya no. ¿Y de dónde viene? De Cañares. De Cañares. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su hijo. Así es, oyente de la radio. Así es, oyente de la radio. Todo esto acontece en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Véngase para acá o a cualquier iglesia Pentecostal a Cosecha porque eso no acontece solamente aquí. En todas las iglesias Pentecostal a Cosecha desde Tumbes hasta Huancayo. Y ahora nos vamos para Pisco. Ahí también va a haber mil labros igualito que acá. Gloria a su hijo. Su nombre. Maricruz. ¿Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día miércoles 31 de mayo? Sí. ¿De qué sanó? Del dolor de estómago. Tenía fuerte dolor de estómago. Mucho dolor de estómago. ¿Y ahorita? Sí, no tengo ya. Ya no duele nada. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a Cosecha. ¿Y de dónde viene? Chusica del Norte. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su hijo. Vamos a comenzar con el doctor. ¿Cuál es su nombre? Edgar Panaqué. Ya recibió sanidad aquí la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día miércoles 31 de mayo. ¿De qué sanó? Tengo dos testimonios para contar, pastor. A ver. Hace una semana atrás iba a sacar mi licencia, revalidar. Entonces aparecía una resolución que estaba tachada y el Ministerio de Transportes de Lima me envió acá a Chiclayo. Entonces yo me fui a la municipalidad y la municipalidad no me daba solución en nada. Entonces yo dije, este es el diablo. Entonces yo comencé a orar, hice un voto de 200 soles y en lo que estaba orando en la oficina de la municipalidad de Chiclayo, me llegó un mensaje a mi correo de que ya estaba, mi solicitud estaba aceptada. ¿Así recibió el mensaje? ¿Así recibió el mensaje? ¿Y se alegró usted? Yo me alegré y yo le dije, señor, yo voy a dar testimonio para que tu nombre sea glorificado. Tremendo milagro. El ministerio ya le había tachado. A la municipalidad no le hacían caso. Y usted oró a Dios y vino su mensaje. ¿Y quién le mandó el mensaje? El mismo Ministerio de Transportes. Milagro de Dios. Otro milagro. Pastor, el día domingo estaba en la iglesia y caí en la iglesia, me puse mal. Estaba con dolor de estómago. Entonces cuando el pastor sube al púlpido a predicar, dio su testimonio que él estaba enfermo. Entonces yo dije, señor, yo voy a imitar la fe de mi pastor. Voy a hacer un voto de 50 soles y yo creo que tú me vas a sanar. Y voy a dar testimonio para que tu nombre sea glorificado. Y lo sanó el Señor. Lo sanó el Señor. Escuchó la oración. Otro. Son dos testimonios. La oración por su testimonio para la gloria y la oración. Aleluya. Así es, oyentes, es lo que acontece en la iglesia. Pentecostal aconseja. Él es abogado de la testimonio. Él no se avergüenza del evangelio. Pero por ahí hay otros abogados que visiten los ven por acá. Y miembros, aleluya. Acá hay de todo. Hay abogados, hay ingenieros, hay electricistas, hay profesores, hay policías. Hay policías, amigos, acá por este caso. Policías cambiados, transformados, idiomas, asimilados, extraordinarios por los policías. El hermano es hermano y un policía que es miembro de acá. Y yo lo tiene bien bendecido. Y cualquier cosa que le pasa, el policía ora a Dios y Dios le responde. Es maravilloso el Señor o no. Aquí en la iglesia, Pentecostal aconseja. Vamos a poder de pie, vamos a la grasa.